Muy buenas a todos amigas y amigos, aquí nuevamente con un gameplay Y bueno señores, pues estamos en este juego muy divertido Por cierto, que es Free Fire Este, vamos a ver que tal nos va en este, en esta partida Y aquí tenemos buenos ministros Y todo ese tipo de cosas Gracias por ver el video Muy bien Un nombre más que bien señores Necesito una mochila como quiera Unas, un chico, un chico Unas, un chico, un chico Unas, un chico, un chico, un chico, un chico, un chico Víjole Víjole Unas, un chico, 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí ha le golpe de mamá ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Bueno, vente el canijo vente el canijo ¿Qué manches? ¿A dónde vieron? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!